Uno de los fichajes más sonados en este mercado de pases que se abrió sobre el cierre de la temporada 2023, que se mantiene abierto por unas semanas más hasta el inicio de la temporada 2024, sin duda es el de Jairo Concha. Por todo el morbo que encierra el paso de un jugador de Alianza Lima directamente a Universitario Deportes o viceversa. Hay otros casos que hemos conocido anteriormente, por supuesto, el que más rollo, el que más consecuencias trajo a nivel mediático, sin duda el de Juan Reynoso. Pero Jairo Concha, que ha sido pieza importante con sus altibajos, pero ha sido una figura en las últimas temporadas en Alianza Lima, pasa directamente al club del cual es hincha, aparentemente, a Universitario Deportes, actual campeón en el año de su centenario, teniendo que jugar la posibilidad de ser bicampeón y la Copa Libertadores de América. Para Jairo Concha es un momento cumbre, es un momento crucial, un punto de inflexión que va a definir lo que venga de su carrera. O Jairo Concha es figura en Universitario de Deportes, se consolida, crece, pega un salto de calidad y se convierte en una figura exportable. O Jairo Concha, como en los últimos años, mantiene un nivel solo regular, un estancamiento en su evolución y o se queda en Universitario o se queda en la Liga Peruana y no logra emigrar. De él depende, es un momento clave, porque Jairo Concha tiene la edad ideal para salir del país, 24 o 25 años. Tuvo inicios que generaron mucho entusiasmo, mucha ilusión. Tuvo luego momentos de estancamiento, de freno en su crecimiento. No tiene en su historial gran cantidad de asistencias, gran cantidad de goles. Es un buen jugador, ha adquirido recuperación de pelota en la mitad de la cancha, tiene buen panorama, pisa el área con criterio, tiene buen pase entre líneas, pero Jairo Concha también tiene mucha irregularidad. Se requiere de él una constancia que lo haga una figura exportable. A la hora de buscar un lugar en el mercado internacional, los jugadores tienen que saber que compiten con futbolistas de toda Sudamérica, de Norteamérica, de África, cada vez más de Asia, de Europa mismo. Y para Jairo Concha, lograr salir del fútbol peruano se está haciendo complicado. Universitario de Deportes puede ser su gran opción. Tiene que encontrar continuidad, ensartarse bien en el funcionamiento colectivo que quiere el técnico Fabián Bustos, tener grandes actuaciones, ser figura en la Liga 1. Un jugador que no es figura en la Liga 1 difícilmente puede salir al extranjero para optar una opción profesional mejor. Ya lo veremos, pero síganos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.